Huelas suscriptores nuevos my brother Jaa huela mas plata mas dinero Hey que tal amigos de youtube como estan? Como se encuentran? Espero que esten bien Yo verdad gracias a dios Estoy bien, muy contento, muy feliz Por que? Tu diras por que Luis Por que estas muy contento y muy feliz Ya que yo en mi ultimo video mencione Que eramos 1250 Suscriptores y adivina cuantos somos Wacha Ya viste? Somos ya 2000, no pasamos de los 2000 eso quiere decir que en Menos de un mes subimos como alrededor De que? Mas de 500 suscriptores Oh my god Oh my god Dios mio muchas gracias A todas aquellas personas, pasenme Pasenme Aqui se la van a pasar, uuuh de pelo no No te vas a querer ir Yo se lo que te digo My brother Seguramente tu al ver el titulo Del video dijiste Wow vamos a ver cuanto gana este wey en youtube Y se fue aca como de volano Asi es, asi es Asi es, como lo estas viendo en el titulo Por fin Youtube Se di, no vaya y dijo sabes que Luis Fernando Te vamos a dar una lanita Te vamos a hacer tu primer pago Venga Venga tenga pa que se entretenga Asi es chavos Lo que esperé por mucho, mucho tiempo Al fin me ha pagado youtube Gracias Gracias En verdad no saben lo contento Lo alegre Lo feliz Lo emocionado que estoy Vaya que es una buena plata Porque Aja Aja Me he comprado Varias cosillas Que podrás ver en la portada De este video Que te muestro Que mi camarita Que mi computadora Que unos tenis rebook Tu sabes De 1500 pa arriba Tu sabes Mi padre Puro Puro caro Yo tengo un estilo caro Caro Esta es la computadora Que yo me compre Con el primer pago Que me dio youtube Vaya Los tenis no te los puedo enseñar Porque son mi tripie en este momento Y se me olvidó sacarlos Y no voy a Pues Sacar Quitar la cámara Otra No 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 Ya la toma esta perfecta Y te jodiste Y pues la cámara Que tu estas viendo En la foto de la portada Es con la que me estoy grabando Osea Yo no puedo hacer Vallas cosas al mismo tiempo Hermano Osea Esta guapa Esta hermoso Asi que pues Muchas gracias youtube Muchas gracias Por la feria Que me mandaste Me alivianaste De verdad Realmente crees Que te iba a confesar Realmente crees Que es cierto Eso que te estoy diciendo No mi hermano Vaya que Que rápido Que rápido Te menti Te meti A la cueva Te meti Al ojo Del pedagarto Tu padre Ya sabe Mi niño Pues no chavos Desafortunadamente Youtube No me ha pagado Todo esto Bueno lo que acabas de ver Es una mentira Realmente Todavía no puedo monetizar Ya que youtube Te pide algunos requisitos Y pues me falta uno Que pues muy pronto Espero yo Ya poder Lograrlo Obtenerlo Para que venga Ahora si Venga la plata Venga la plata Mi padre Venga Echame 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 Mi padre Echame Venga 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 Y pues Todo esto Que te acabo De enseñar Mi computadora La cámara La cámara Que viste En la portada Del video Los tenis Todo eso Pues lo compre Con mi dinero Ya que yo Trabajo Soy pues Soy Soy muy Chambiador Yo Con Con el sudor De mi frente Tu sabes Me rajé el lomo No estamos hablando De una rajada Que no De aquí Bien terminado por acá Pero padre Todo lo que yo tengo Me lo he comprado Con mi dinero Youtube No me ha pagado Nada Así que quiero Que te quede claro Que no me ha pagado Y yo te quiero Dar un consejo Que si tu piensas Hacer videos Por No se Dinero Pues mi hermano Eh Bueno 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 Y a cada quien Quería darte un consejo Pero mejor me callo Voy a hacer que hay un comentario Que Que Ay mi padre Me duela Me duela Me duela Me padre Mejor pues así lo dejamos ¿Verdad? Lo que si te quiero decir Es que Para comprar Esa computadora Para comprar Esa buena cámara Que ahora tengo Y que antes no tenía Para comprarme unos tenis Pues de marca Y buenos Y que a mi me gustaban Desde hace tiempo Pues fue que yo Día tras día Me levanto a trabajar Me levanto a sufrir Me levanto a batallar Y es que así es todo Así es la vida Hay que darle Hay que meterle Si no pues nada más No Las cosas no te caen del cielo Al menos que tus padres Sean unos ricos Y te digan ¿Sabes qué? Mira mi junior Órale Vete a comprar a fábricas de Francia Todo lo que tú quieras Todo lo que necesites Aquí lo tenemos Pásale ahora Tenemos dos alquilo De jitomata Tenemos dos alquilo He aguantado He aguantado humillaciones He aguantado de todo He aguantado Pues un garrafón Lleno de agua Que me lo marra He aguantado He trabajado He hecho muchas cosas Para obtener estas cosas Que tengo No ha sido fácil No ha sido como yo quiero Así de pronto Así de rápido No ha podido ser así Pero poco a poco Con calma Y nos amanecemos Mi hermano Poco a poco Se van dando las cosas Válgame la redundancia Tú sabes Por el poco a poco Te a poco Te lo loco Todo loco Moco Moco Saco el moco Yo sé que tengo A muchas personas Que quieren iniciar esto De meterse al rollo De las cámaras De youtube De grabar videos De grabar sketch De las plataformas Y todo De las redes Está bien Está bien Nada más que si Un consejo La perseverancia Mi hermano No todo se te va a dar A la primera A la segunda A la tercera No 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 Es mucha perseverancia Mucho control Mucho flow Y pues Tranquilo Todo se va a ir dando Poco a poco Y pues Como ya lo había mencionado En mis videos anteriores Gracias a mi madre Y a mi hermano Que siempre me apoyan En todos los que Que siempre me apoyan En todo lo que Pues yo les pido Gracias En verdad Un saludo muy especial Los amo demasiado No se imaginan cuánto A veces no se si Esta cámara Me está enfocando Y pues así hermano Yo se que eres Un curioso Un chismoso Y viste pues La portada Y te metiste Que paso mi hermano Eso no debe de ser Eso no debe de ser Y pues ya Era todo lo que Yo te quería decir En este video Que todas estas cosas Que yo tengo Han sido por mi Por mi sacrificio Sacrificio Ya no es sacrificio No 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 Yo impongo En este momento Que es sacrificio Ok Anótale Anótale mi padre Saca la pluma Y anótale Sacrificio La madre Muy pronto Empezaré a ganar Por esto que estoy haciendo Aunque no lo veas Tanto por el dinero Ya que un amigo Bueno yo lo considero así O bueno No se si el me considero O bueno Una persona Ahí la dejamos Vean no tanto Picho pedo Una persona Que también hace videos El ya tiene como 10 mil suscriptores Te felicito por eso Yo veo estos videos Bueno no todos Pero si los veo Me aconsejo Que si tu quieres Hacer videos Nada mas por el dinero No te va a convenir Vaya Pero venga Que lo importante Viene después Así que mi hermano Haz lo que realmente Te guste Lucha Aguanta Y pues Venga Hasta el mejor pintor Se mancha las manos Para hacer las cosas bien Y que te puedo decir Ya nada Vaya No se que decirte Ya tengo sueño Realmente son las Una Van a hacer las 2 De la madrugada Y estamos a 14 De febrero No se cuando Voy a salir Este video Pero hoy Es 14 De febrero Te deseo Que hayas pasado Una Feliz No se Ya del amor Y la amistad Que la hayas pasado bien Que ojalá A la chava Que te gustaba Te haya dado El si Venga Te la haya dado Y pues si mi hermano Hasta aquí el video de hoy Tal vez no trató de nada Pero no me importa Porque a mi me gusta Hacer esta madre Y aquí vamos a andar Bien activos Y prendidos Con todo el flow Más que nada Porque llegó un chingo De banda nueva Bienvenida Suscríbete Ya No mames no wey Gracias wey Obviamente Obviamente Le vas a dar pulgar arriba Da bro Obviamente Vas a comentar Y obviamente Vas a activar la campanita De notificaciones Para que cuando yo suba Un nuevo video Pues youtube te avise Sabes que hijo Luis Fernando Alcaraz Subió video Y va a verlo Porque no Te vas a cagar Porque Te vas a cagar Y pues bueno Antes de retirarme Antes de apagar la cámara Antes de irme Quiero mandar unos saludos Muy especiales A mis fans Número ones Que siempre están Al pichi wachat Wachando Pues wachando Vengo Wachando A la pechocha Pechocha Sabes que te quiero mucho Y muchas gracias Que siempre me doy cuenta Que subiendo Subiendo el video Eres la primera Que comenta La primera Te mando muchos saludos También a A Carlita Bueno Nadie la conoce Pero Trabaja Ahí donde yo trabajo Una gordita Ella está rellenita La que me bautizó Quería que lo dijera Quería suscribir Me bautizó como Youtuber costeño Te mando un saludo Y espero que estés bien Y no sé Pues Te veo mañana No Pasado Tal vez Estés viendo este video Y yo estoy ahí al lado Quien sabe No sé El destino Pues muchas cosas Y pues bueno hermanos Hermanas Hijos Míos Ya me tengo que retirar Porque tengo un chingo De sueño Ya no sé Cuando voy a subir Un nuevo video Pero bueno Gracias en verdad Por estar aquí Siempre Activos Toda la vida My brother Mira nada más Ese guapo Ese guapo My brother Y pues bueno Me voy Me retiro Cuídate mucho Y nos vemos La próxima Gracias En verdad Por esto Fue algo muy inesperado Muchos suscriptores En tan poco tiempo Esperemos que sigamos Creciendo de esta manera Y pues vamos Para adelante No rajemos Con Tokio Con Toño El aguacatero Y pues ahí nos vemos Mi padre Bye Esa mamá Ya voy a dejar de hacer eso Esa madre Ya me estaba yendo Ya me estaba yo retirando Ya estaba marchándome Y no Dije no Tengo que hacer un juramento Tengo que jurarles algo Tengo que hacer Un pacto aquí Entre ustedes y nosotros Bueno A ver A ver Fernando ¿Cómo que entre ustedes Y nosotros? ¿Cuándo te vas a componer Cabrón? ¿Cuándo vas a dejar De decir las cosas Sin sentido? ¿Cuándo? El juramento Que yo quiero hacer Aquí Ahora mismo Que quede plasmado Que quede grabado Que todas las personas Que habrán estado Lo miren Y digan No pues este güey Juró Y tiene que hacerlo Pues es que Con el primer pago Que YouTube me dé Con el primer pago Con el primer Paca de dinero Que YouTube me dé Que me diga ¿Sabes qué güey? Ve al banco Te hemos depositado Jálate los pelos Del guajolote Pues mijo Con ese dinero Lo primero que voy a hacer Es ponerme una mega pedota Que no tienes Ni la menor idea Hasta perder La conciencia Amanecer Guacareado Perder Todo Todo en esa peda Es lo primero Que voy a hacer Cuando YouTube Pues me pague Mientras Pues no puedo hacer mucho Así que ponte a trabajar Cabrón Así que ya me retiro My brother Y bueno amigos Ya me retiro amigos Cuídense Tú me estás viendo En la cabeza Tú me estás viendo En la cabeza Ay Dios mío Ya me voy chavos Tengo que dormir Ahora sí me voy Ay no Ya me voy a ir ищ a m infancia Pues teТacher Off Off лов Off 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 Off